El proyecto PIXEL es un proyecto de innovación docente y lo que hace es acercar la universidad a asociaciones de patologías minoritarias. Fuimos a estas asociaciones, vimos sus necesidades reales, no sólo como el paciente en sí, sino el entorno y hasta ahora nadie se preocupaba del entorno. Me preocupo de la patología en ese PIXEL, pero no me fijo en la foto entera y lo que queríamos era que el alumno vea la foto entera. Espero tener la mayor formación posible en torno a mi carrera, enfermería, y sobre todo tener conciencia del problema con estas personas y formarme y ayudarlo lo máximo posible. Espero y deseo que nos proporcione la ventaja de conocer un mundo bastante desconocido, como son las asociaciones, e incluso ver enfermedades que no afectan a tanta parte de la población y enriquecerme de esta experiencia. Me parece una iniciativa muy positiva porque así las diferentes asociaciones nos damos a conocer a los estudiantes y así nos podemos sensibilizar ante diferentes dificultades que tenemos. Gracias a este convenio los estudiantes podrán hacer prácticas, conocernos y aprender mutuamente unos de otros. Mi experiencia ha sido muy positiva y la verdad que he aprendido muchísimos y es una experiencia que recomiendo a todo el mundo ya que son personas muy cariñosas y amables que lo agradecen todo. Las asociaciones están encantadas porque nadie había llamado a sus puertas hasta ahora a preocuparse por ellos. Entonces, pues bueno, el hecho de que una universidad esté investigando sobre sus patologías y que los alumnos encima estén yendo allí a hacer prácticas, a trabajar con ellos, cuando muchas de estas asociaciones ni tienen tan siquiera personal sanitario, pues imagínate la oportunidad que está siendo para ellos, por un lado, y para los alumnos, por otro, porque lo que están aprendiendo es inimaginable.